Y además nos lleva a recordar que esto fue una campaña de mi comecenazgo impulsada por Hispania Nostra y por supuesto con Balcabado y que además tuvimos éxito del que además nos hemos sentido muy orgullosos porque además hemos seguido colaborando con ellos de manera muy estrecha hasta el día de hoy. De hecho precisamente es uno de los motivos de por qué estamos haciendo hoy esta jornada que yo creo que está siendo apasionante sobre los artesonados. Damos paso al siguiente bloque de intervenciones, es un debate comparado en el que hemos querido pues precisamente eso, hablar de dos casos que son dos casos concretos, los oficios desde los puntos de vista tanto públicos como privados. La primera intervención correrá a cargo de Soledad Sánchez Chiquito de la Rosa que es la directora de gestión patrimonial del consorcio de Toledo. Nos va a hablar de las techumbres de madera en las viviendas del casco histórico de Toledo y a continuación y antes de dar al turno de preguntas también va a intervenir Agustín Castellanos y Ricardo Camba que son ambos profesores titulares del Centro de los oficios de León bajo el título de una conferencia que se llama Proyecto de Nuevo Pórtico para la Iglesia de Santiago Apóstol en Balcabado de Paraná. Pues nada, adelante. La primera persona a intervenir, Soledad Agustín Castellanos y a su compañero ya le vemos también en pantalla. Ya estamos todos, así que Soledad cuando quieras tienes el turno de palabra abierto para mí. Muy bien, buenos días a todos los que están participando en estas jornadas. Quería dar las gracias a los organizadores por habernos llamado en este caso al consorcio de la ciudad de Toledo para contar nuestra experiencia. Y bueno, quería hacerlo de una manera muy breve. Tengo muchísimas diaposituras pero veo que el tiempo al final se nos va echando encima. Entonces, vamos a verlo. El tema para los que no nos conocen, queríamos explicar que Toledo es una ciudad que es el Patrimenio de la Humanidad desde el año 1986 y es conjunto histórico desde el año 1940. A finales del siglo XX se hace la aprobación del plan especial de protección del conjunto histórico que abarca toda esa zona de la localización del conjunto histórico. Vemos que la ciudad es muchísimo más extensa y vamos a ver qué es lo que pasa en esta zona pequeña del conjunto histórico. Soledad, disculpa, me están pidiendo que hables un poquito más alto porque se te oye como muy lejano. No sé si es posible. A ver, ¿y ahora así? A lo mejor alzando un poquito más la voz. Y es que como tengo auriculares, pues a lo mejor le oigo mejor, pero... Bueno, voy a intentarlo. Me estaba diciendo que la creación del consorcio de la ciudad de Toledo tiene como origen un real patrónato. Y que tenemos, estamos cumpliendo ahora en este año, vamos a cumplir los 20 años desde que empezamos a funcionar el consorcio. Es un organismo que está conformado por cuatro administraciones. La administración del Estado, la administración de la comunidad autónoma, la diputación y el ayuntamiento. Bueno, entre sus objetivos, lo que tiene es coordinar las inversiones de todas las administraciones y promover iniciativas para la concentración del patrimonio histórico. Y, por supuesto, ejecutar obras y servicios. Bueno, estamos viendo que en el año 1940 Toledo es conjunto histórico, se hace la declaración. Esta tiene medio de la humanidad en el año 1986 y en los años 90 va a pasar dos cosas. Por un lado, se va a aprobar la ley de patrimonio histórico de Castilla-La Mancha y, por otro lado, el plan de inspección de protección. Pero, además, vamos a ver un salto cualitativo muy importante que en el siglo XXI va antes para funcionar este organismo al que represento hoy, que es el consorcio de la ciudad de Toledo. Vemos alguna imagen de lo que es esta ciudad. Vemos que es un conjunto histórico muy extenso. Tiene 120 hectáreas de superficie. Y alberga en su interior más de 100 inmuebles declarados patrimonio de bienes de interés cultural de manera individual. En este plano podemos ver algunos de ellos. Sin embargo, una de las cosas que más nos ha llamado la atención cuando empezamos a trabajar en el consorcio, en los técnicos que estamos aquí, fue que deberíamos darle un sentido mayor a lo que era el patrimonio residencial. Nosotros tenemos cuatro programas de intervención. Patrimonio residencial, patrimonio ambiental, patrimonio arqueológico y patrimonio público y equipamiento. Nuestro comitivo principal es rehabilitar para activar la ciudad. Tenemos que rehabilitar el cojido residencial, el comercial, promover la coordinación institucional. Pero sobre todo, veis, el último punto sería promover el conocimiento y la conservación de ese patrimonio. Voy a pasar esto rápido porque me interesa resaltar que hace 20 años se ha dado la situación del estado de conservación que teníamos en nuestra ciudad. Son imágenes muy alarmantes. Bueno, pero todavía hay un día que no son algunas viviendas que están en esta situación. Bien, ¿qué es lo que hace el consorcio? ¿Cómo ayuda el consorcio? ¿Cómo podemos intervenir en el patrimonio residencial? Hemos visto que tenemos más de 100 inmuebles que están declarados de microestructuras, pero luego tenemos en el mercado especial más de 700 viviendas que tienen un nivel de protección muy alto. Tenemos que mencionar que tenemos casi 6.000 unidades residenciales. Es decir, que tenemos un porcentaje histórico, como he visto, bastante amplio. Y una de las cosas más importantes que hizo el consorcio en esos años fue una ordenanza de ayudas a la rehabilitación. Luego hacemos también otras cosas con convenios en área y con convenios en elementos especiales. Me interesa resaltar sobre todo esta ordenanza de ayudas a la rehabilitación. Esta ordenanza de ayudas a la rehabilitación es una ordenanza que tiene un artículo que está destinado a la subvención de lo que nosotros llamamos elementos especiales. En este plano que estamos viendo, en esta imagen, han desaparecido ya todos los bienes del interés cultural y están reflejados aquellos elementos especiales, una parte de aquellos elementos especiales en donde nosotros hemos intervenido. Quiero recordar que solamente están en el patrimonio de residuación. Bueno, las vecinas del Trasco suelen hacer todos los años una media de 800 consultas en las oficinas del consorcio. Y los técnicos del consorcio realizan unas visitas técnicas para conocer de primera mano qué es lo que está pasando en estas viviendas. Tenemos portadas simuladoras. Sí, no es exactamente lo que dice la ordenanza. La ordenanza habla de portadas simuladores, elementos y agresos de forja, artesonados y alfarce. Pero esto es de lo que hemos estado debatiendo antes, de cómo se debe llamar. Y más después tendríamos que reconvertir esta definición también y hacerlo más extensivo. Soledad, discúlpame que te interrumpa otra vez. Es que me comenta, me están escribiendo mucho por el chat, que les cuesta mucho seguir la conversación, la intervención por el sonido. No sé si se puede poner unos auriculares. ¿Tienes algunos auriculares, aunque sean de los de móvil, para probar? No tengo. No tienes nada, ¿no? No tengo auriculares, no. Y tal vez puede que tengas en la parte de la... Estás con un portátil, ¿no? Cerca de... A un PC de sobremesa. A un PC de sobremesa. Y la cámara la tienes arriba. Sí. Pues no sé. Puede que no tengas algo cerca del micrófono o de la captación de sonido que esté interrumpiendo la onda. Algo que... No tengo nada encima de la mesa. Si hablo así, si hablo así de alto, ¿me oye? Se oye un poco mejor, pero como digo, yo lo oigo más o menos bien porque tengo los auriculares puestos. Me están comentando que tal vez con un tono un poco más alto y vocalizando más, a lo mejor se entendería mejor. De acuerdo. De acuerdo, gracias. Estoy hablando muy deprisa. Bueno, voy a ver si ahora se me oye un poco mejor. Muchas gracias. Antes de ir a todas las oficinas, porque estoy en la oficina. Bueno, simplemente quería decir que tenemos un artículo que nos habla de la subvención de... De lo que llamamos elementos especiales. Y dentro de estos elementos especiales deberíamos llamar la atención en esta conferencia sobre los artesanales y alfarto. En este caso, la ayuda para elementos especiales nunca va a ser inferior al 50% del presupuesto de este presente. Es decir, que tenemos que tener en cuenta que son intervenciones que se hacen en viviendas particulares y que muchas veces son inscritos de haber eliminado un falso texto. Y nos encontramos con escrituras que para el vecino son una sorpresa, pero sobre todo la sorpresa que le viene es cuando sabe lo que cuesta hacer una intervención en este tipo de cuestiones. Por eso, nosotros siempre intentamos que el presupuesto no sea inferior al que queramos subvencionar el 50% de este problema. Bien, el solicitante lo que tiene que presentarnos es una memoria valorada. Tendremos que tramitar un visado de restauración y tendremos que poner una memoria febrada. Voy a ir poniendo algunas imágenes que creo que quizás pueden ser las cosas más interesantes para los que no conozcan la ciudad, para que todas esas imágenes que hemos visto hasta ahora en las intervenciones que nos han precedido son de bienes monumentales, que tienen unas actividades muy significativas, pero vamos a ver que las detenemos en la patrimonio residencial también detenemos. Vemos algunas del estado de conservación. Es un reto para nosotros el enfrentarnos a resolver los problemas que tienen estas fechumbres. Y sobre todo lo que tenemos que ver es que es una mano de obra que por primera vez está empezando a trabajar para particulares. Son restauradores. Son restauradores que estaban acostumbrados a trabajar para la administración o para la iglesia o para alguna asociación que les encargara algún trabajo. Ahora los habitantes de la ciudad, los que tienen estas viviendas, se van a convertir en voladores promotores de este patrimonio. Es en sus manos de donde está el intervenir correctamente con el asesoramiento que el consorcio a través de su oficina técnica les pueda ir prestando en las visitas que se hacen continuamente. Bueno, todo esto que estamos viendo, que os estoy enseñando, son imágenes de viviendas particulares. No me canso de decirlo porque es una de las sorpresas que nosotros nos hemos llevado trabajando en la ciudad. Sabíamos que el consorcio tenía, que la ciudad de Toledo era muy importante, que tenía mucho patrimonio, pero trabajando en el patrimonio residencial nos hemos dado cuenta que no conocíamos ni para somos los que en realidad están en estas viviendas. La gestión de la consorción se va a gastar fundamentalmente en hacer convenios con los particulares. Cuando no es posible hacer una subvención, vamos a pasar directamente a hacer nosotros la obra. Y sería enseñado, por ejemplo, en este caso, una vivienda, una casa patio, que es la mayoría de las viviendas del casco, están transformadas en torno a estos patios, y vemos en esta imagen cómo esa intervención se ha podido hacer gracias a este convenio, a estos convenios con el consorciado de nuestras viviendas. O, por ejemplo, estamos en este inmueble que tiene una costumbre pequeña, pero que estamos hablando de unas promovigas que se nos van al siglo XII y al siglo XIII. Tenemos un detalle de esta recuperación. O, por ejemplo, este es un terrenón que está en la calle de La Plata. Es una de las primeras intervenciones que hicimos. Veis que es una joya que está, igual, en una vivienda de la calle de La Plata. Tuvimos que intervenir, tuvimos que convencer a los propietarios para que entendieran que esto, aunque no estaba en un monumento, había que tratarlo como si lo fuera. Y, bueno, pues al final conseguimos que los propietarios entendieran de lo que se trataba. Este es otro ejemplo, en la calle Rizones. ¿Veis cómo nos encontramos estas cuchindres que nos vamos a hacer las distintas técnicas? En muchos de los casos, materiales en sitios que están intercubriendo en que estas cuchindres se puedan ver y se puedan disfrutar. O, muchas veces, están tapados por papeles pintados o por estallolas, cestos de estallola. O, por ejemplo, esta vivienda en San Miguel 3, que es una vivienda que tiene muchísimos elementos, entre ellos también una textumbre. O este patio en Dulas 21. No sé si voy a ir pasándolo muy deprisa, pero es que tengo muchas imágenes y quería que todos los que no conocen la ciudad pudieran comprender el alcance de esta riqueza que nos encontramos en estas viviendas. Esto nos va a crear bastantes problemas. Los problemas que nos van a crear es una interacción. Cuando nosotros quitamos estos falsos techos en estas casas, lo que estamos haciendo es provocar una reacción y sobre esa madera que ha estado durante muchos años tapada y que de pronto empieza a estar en una vivienda habitada. Y está sufriendo lo que es la vida, lo que es el uso de esa habitación en la que se encuentra. Pero aquí vemos algunos ejemplos más. Y cómo nosotros, cuando asolemos a estas viviendas, fijaros que he puesto esta imagen de que tenemos la puerta abierta de los vecinos de Toledo para entrar a ver estas estructuras, nos encontramos que aunque cuesta mucho dinero, hay que tener a los profesionales muy bien formados. Tengo que decir que tenemos ahora la ciudad viviendo de este trabajo de la restauración a muchos equipos de restauración que han ido viendo cómo su trabajo se iba haciendo más conocido y iban demandando sus servicios estos particulares. Vemos, por ejemplo, en esta imagen, cómo ya las viviendas vuelven a estar habitadas, que era uno de los retos que nosotros teníamos también como ciudad, que en esta ocasión de histórico se hubiera habitado. Y nos vamos a encontrar con situaciones difíciles. Por ejemplo, esta. Esta imagen me gusta mucho ponerla cuando hablo de la... Soledad. Disculpa, que no sé qué ha pasado. Ahora, que se había desconectado el micrófono. Ahora. No sé cuánto tiempo llevaba. Un segundo solamente. Ah, vale. Bueno, esta imagen es muy representativa de lo que pasa en la ciudad. Tenemos una habitación, tenemos una vivienda, tenemos una habitación que ahora se destina al dormitorio, tenemos una secundra recuperada, tenemos estas ayudas a la rehabilitación que el consorcio piso en marcha. Y una cosa que llama muchísimo la atención es que ahora aquí, en estos espacios, nosotros no miramos hacia arriba. El que se acueste en esta habitación va a mirar hacia arriba, como decía Enrique antes, que hay que mirar hacia arriba. Pero hay una diferencia. Cuando nosotros vamos a un monumento, tenemos que mirar hacia arriba. Y observamos desde fuera, en el cofín histórico de Toledo, en una vivienda, en una habitación rehabilitada, restaurada, conservada, recuperada su costumbre, estamos siendo parte de ese momento histórico. Y el vecino es el protagonista. Ya no es solo protagonista la costumbre, es el vecino viviendo bajo esa costumbre. Y eso creo que es una diferencia que tenemos en el cofín histórico, de Toledo, con respecto a otras cuestiones. No sé si con esta idea, esta es muy simpática también, porque estamos viendo una habitación infantil, con esta fechumbre, la verdad es que es muy interesante también. Algunos ejemplos más. Y simplemente, para acabar, que no sé si congamos de tiempo, me gustaría insistir en que las jornadas de puertas abiertas, las rutas de patrimonio desconocido, los congresos o las publicaciones, es una herramienta en la que nosotros nos tenemos que bajar, nos tenemos que apoyar para hacer una difusión correcta. A través de nuestras rutas de patrimonio desconocido, se pueden visitar muchos de estos espacios, pero, sobre todo, se pueden ver algunas de estas viviendas. No podemos pasar a todas, porque estamos intercindiendo en la vida de los habitantes, pero sí que hemos visto que tenemos un impacto social bastante importante, porque ha habido un reciente interés, un cambio de mentalidad, un aprecio al patrimonio, tenemos otras alternativas de asia, tenemos a unos profesionales que son los guías, los acción, los agujeros y los restauradores, que se han incorporado a los equipos de arquitectos que están trabajando. Y, bueno, yo creo que, como resumen, lo que podríamos decir es que, ahora mismo, en la ciudad de Toledo, se plantea un nuevo reto, en el siglo XXI, que sería la conservación de patrimonio, en este caso de las cifras, todo en un entorno doméstico. Y esa es la pregunta que yo lanzo, todo lo que ahora mismo nos están escuchando, ¿no? Si alguna vez habían pensado que en la ciudad de Toledo había un entorno doméstico tan importante que tuvieran estos elementos tan significativos. Y con esto, pues, muchísimas gracias y perdón por el tenido y todo lo que ha ocurrido durante mi intervención. Muchísimas gracias, Soledad. Una pena que no te hayamos podido escuchar todo lo bien que nos hubiera gustado, pero, bueno, yo creo que vamos a confiar en que la tecnología nos lo permita después de la intervención que va a tener lugar ahora, de la mano de Agustín Castellanos y Ricardo Camba. Para luego, además, bueno, hay algunas preguntas que nos han dejado en el chat y algunas preguntas que a mí me gustaría hacerte también personalmente. Así que, nada, adelante. Cuando queráis, damos paso a vuestra intervención. Bueno, buenos días. Me llamo Ricardo Campas y me acompaña Agustín Castellanos. Somos profesores del Centro de los Oficios del Ayuntamiento de León y queremos agradeceros la invitación que nos ha hecho la Fundación Hispania Nostra, la Junta Vecinal de Balcabado, del Páramo, para poder participar en estas jornadas sobre carpintería de arma. Vamos a hacer una presentación de nuestro centro y del próximo curso de verano que vamos a impartir. El proyecto formativo del Centro de los Oficios comenzó su andadura en el año 1987 dentro del programa de Escuelas Taller. Durante estos 34 años hemos ido avanzando e investigando en todo lo relacionado con el mundo de la madera, pero ha sido en el campo de la carpintería de Armar, donde hemos realizado una importante labor de formación y divulgación. Se han impartido charlas y conferencias por todo el territorio nacional y fuera de nuestras fronteras, pero son nuestros cursos prácticos los que más interés han despertado, habiendo pasado por ellos del orden de 1.700 alumnos. El éxito de estos cursos radica en su carácter eminentemente práctico y sobre supuestos de obra real. Hemos realizado más de 50 armaduras de gran formato. La más grande hasta la fecha tiene unas dimensiones de 18 metros de largo por 8 metros de ancho. Como pieza estrella de esta ingente labor se encuentran los cuatro agajos y el casquete esférico de la media naranja réplica a escala 1-2 de la existente en los Reales Alcázares de Sevilla, uno de los ejemplos más importantes y complejos de nuestra carpintería de armar histórica. Desde nuestra experiencia en la formación de carpinteros y en la construcción de armaduras de cubierta nos gustaría hacer hincapié en una serie de puntos que consideramos fundamentales para la pervivencia de este tipo de estructuras. Uno, la importancia de la educación. La divulgación mediante charlas explicativas, rutas guiadas, centros de interpretación, talleres para adultos y para niños es un medio imprescindible para poner en valor este importantísimo patrimonio arquitectónico ya que la única forma de conservarlo y quererlo es conocerlo. Y punto dos, la importancia de la formación. Es preciso que pongamos todos los medios humanos y materiales para preservar los oficios artesanales a través de centros y programas de formación adecuados. La única manera de garantizar la conservación de nuestro valioso patrimonio es la capacitación de profesionales que puedan acometer las necesarias tareas de limpieza, mantenimiento y restauración de estas magníficas obras únicas en el mundo entero. El conocimiento de las recetas de taller utilizadas por los antiguos maestros en el uso de los cartagones de armar y las técnicas y tecnologías actuales hacen que el aprendizaje de estos oficios no solo sea imprescindible para dichas tareas de restauración, sino que también abren una nueva vía para la reinterpretación moderna de estructuras tradicionales aplicadas a nuevos espacios, dado el auge que está teniendo la construcción en madera. Ejemplo de esto puede ser la utilización de estructuras de par y nudillo, las cuales la repetición de sus elementos de manera armónica genera unos espacios diáfanos de gran belleza. Para finalizar, me gustaría resaltar el enfoque que hemos dado a nuestros cursos de verano en los últimos años, en los cuales se ha fusionado el carácter eminentemente práctico con la recuperación de patrimonio olvidado. Las muestras de esta labor son la cubierta de la ermita de San Bernardino en Robledo de Losada, La Cabrera, León, y la realizada para la recuperación de la ermita de Villaverde de Arriba, de estructura o chavada de lazo peinazado de 8 que sigue las trazas de la armadura de la sala capitular del Hostal de San Marcos de León. En esta línea de trabajo os presentamos el proyecto del Pórtico de la Iglesia de Balcabado del Páramo que nos proponemos realizar dentro del programa de cursos de verano del Centro de los Oficios del 26 al 30 de julio de este año. Os dejo con Agustín que os explicará los detalles de este nuevo reto y os animo a que os apuntéis a nuestro oficio. La Iglesia de Balcabado del Páramo es una iglesia es una iglesia de nave única con presbiterio cuadrado en la cabecera y torre espadaña a los pies. Sobre la entrada principal en el costado meridional presenta pórtico a tres aguas adosado que asienta sobre dos columnas. En el resto de la fachada se dispone un pórtico de colgadizo apoyado en pies derechos de madera cerrado por un muro en la cabecera y con una pequeña estancia que sirve de almacén entre la entrada y el acceso a la torre. El pórtico ha sido toscamente rehecho en los años 60 empleando materiales poco apropiados como pies derechos de fibrocemento, tabla de ripia, madera sin cepillar, también uralita, pizarra y tela asfáltica. Hoy, algunas partes del pórtico acusan el paso del tiempo y se encuentran bastante deterioradas. Dado su estado actual y el escaso valor constructivo, el centro de los oficios propone la construcción de un nuevo pórtico manteniendo su disposición original e incorporando a su estructura algunos de los elementos característicos de la armadura de par y nudillo de la nave interior. En la carpintería de armar en España, la disposición regular de los elementos constructivos, pares, nudillos y peinazos genera una base reticular que permite incorporar con facilidad una decoración geométrica de motivos entrelazados donde la estrella de lazo se convierte en el elemento característico de este tipo de ornamentación. La decoración puede realizarse empleando únicamente estrellas de primer cruce o bien también estrellas o líneas de segundo cruce así como ruedas de lazo completas con todos sus elementos el sino o centro de la estrella rodeado de almendrillas y de los brazos o azafates rematados por aspillas y candilejos. En ocasiones esta decoración de la cería se extiende por toda la obra desarrollando complejas composiciones. ya en el siglo XVI se abandona la policromía y se introducen motivos clásicos como elementos tallados molduración abundante y empleo de casetones o artesones al tiempo que se ensayan soluciones nuevas. Una de ellas es el empleo exclusivo como elemento decorativo de azafates quebrados y de almendrillas que vemos empleados de forma magistral en el techo de la sala capitular del convento de San Marcos de León o en el presbiterio de la iglesia de Mansilla Mayor y en otros ejemplos de la provincia de León en aquella época. También lo vemos lo apreciamos en el almizate de la nave de la iglesia de Valcabado donde los paños de los faldones se decoran en cambio con cintas saetines y calles estrellas. Es por ello por lo que en los faldones del nuevo pórtico principal queremos incorporar un friso apeinazado con el mismo motivo de azafates quebrados y almendrillas. En el resto del pórtico en cambio proponemos emplear la misma solución que encontramos en los faldones de la armadura de la nave una decoración a base de cintas y saetines y calles de estrellas de seis puntas. La participación de los alumnos en nuestros cursos de verano de carpintería de armar del centro de los oficios les permitirá ampliar sus conocimientos en nuestra carpintería histórica y ejercitarse en la práctica y realización de este tipo de construcciones aplicando con eficacia los mismos recursos de aquella época como son el empleo de los cartabones de armar o la aplicación de decoraciones de cintas y saetines o bien las labores de lazo que pueden ser incorporados con acierto a unos costes razonables a los proyectos actuales de construcción en madera. Esperamos que en esta ocasión la colaboración del centro de los oficios con los vecinos de Valcabado contribuya a la recuperación de nuestro patrimonio cultural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!